Bienvenido a mi casa, donde se relaja, donde decimos chistecitos funny sin pijama Donde se penetra, como una clase de risa, y nos dibujamos nuestro cuerpo con la tiza Contra la pizarra, en la mesa, en la cocina, decimos nuestra broma funny mientras se chicha Escúchame bien, dibujame y pinga, con la leche esta, que cargo desde ahorita Mi casa es tu casa, tu casa es la mía, relájate, desnúdate, piernas arriba ¿Quieres salchichón o mi medicina? Leche de agua para que te luce la vida Relájate, desnúdate, piernas arriba, relájate, desnúdate, piernas arriba Relájate, desnúdate, piernas arriba, mi casa es tu casa, tu casa es la mía Relájate, desnúdate, piernas arriba, relájate, desnúdate, piernas arriba Relájate, desnúdate, piernas arriba, mi casa es tu casa, tu casa es la mía Hazir, another hit, another hit, let's play Vámonos al balcón, pa'l jacuzzi Te doy con mi flow hasta que te ponga woozy Juntos relajamos mientras penetramos Le damos hasta abajo pa' curarnos el llanto Lo hacemos en la piscina, lo hacemos en el carro Lo hacemos en el garaje hasta asustar el gato Lo hacemos en el yate, lo hacemos en el closet Lo hacemos bien duro hasta que los vecinos se enojen Relájate, desnúdate, piernas arriba Relájate, desnúdate, piernas arriba Relájate, desnúdate, piernas arriba Mi casa es tu casa, tu casa es la mía Relájate, desnúdate, piernas arriba Relájate, desnúdate, piernas arriba Relájate, desnúdate, piernas arriba Mi casa es tu casa, tu casa es la mía Relájate, desnúdate, piernas arriba Relájate, desnúdate, piernas arriba Relájate, desnúdate, piernas arriba Mi casa es tu casa, tu casa es la mía Relájate, desnúdate, piernas arriba Relájate, desnúdate, piernas arriba Relájate, desnúdate, piernas arriba Mi casa es tu casa, tu casa es la mía Ah, ah Hazel Ana de G Ana de G Ah, let's play